Sofro como el último premio, gordo rojo como el último, gordo sin premio interés. Con los ojos cerrados de suelo, con los ojos abiertos, subo al cielo con cien mil pecados y reto. Para bajar al infierno, para bajar al infierno. Me rasgo si me ojeas de reojo, me rasgo, me cojo una jarra y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen. Me rasgo si me ojeas de reojo, me rasgo, me cojo una jarra y me mojo, que tus ojitos rojos se ponen. Trabajo en pensar con gran pensamiento, pienso en trabajar en un gran trabajo. Choro como el último hombre de hierro, a mí me troncha como un recién castrado. Choro, dinero de roja, pago dinero, canto a camello. Un pez en el agua como lloro se ahoga, si no tiene la soja al cuello, sí. Desato el nudo de tu garganta, te ato a la pata de la cama. Me entierro en el horno de tus mantas y desentierro mi hacha de guerra afilada. Me rajo sin ojeras, te reojo De rato me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Y me ponen porque tú estás muy buena Y mi cabeza muy mala Porque a veces no piensas, a veces se acabará Y a rato se aclara Me fumo, me coloco la bala Me fumo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo Ya repito y no digo nada No digo nada No digo nada